Entrevista de necesidades de vivienda del inquilino. Para este paso, usar el formato de preguntas para averiguar las necesidades de vivienda del inquilino. En esta entrevista, también debes hablarle del contract to lease. En las rentas tradicionales, se hace de la siguiente manera. Se coloca una oferta de alquiler que se llama contract to lease. Y luego que te aceptan ese contract to lease, entonces después tenemos el rental agreement. Sí. Entonces tenemos aquí el contract to lease. Y estos son los requisitos para rentar una nueva propiedad. Requisitos. Copia de la licencia de conducir o pasaporte de las personas responsables del contrato. Copia de los dos últimos pagos de sueldo, sus pay stops, sus colillas de pago. Dos últimos estados de cuenta bancaria. Carta de verificación de empleo. Pero si ya tenemos el pay stop, ya no necesitamos la carta de verificación de empleo. Copia reciente del reporte de crédito del inquilino. Background check de los inquilinos. Todo esto se puede evitar si ustedes utilizan esta página. Rent application.net Entren, por favor, a esta página en este momento. Tiene que pagar si usted está en la página. Tiene que pagar si usted está en la página. Tiene que pagar si usted está en la página. ¿Me entraron muchachos? Perfecto. Entonces, ¿qué vieron? ¿Grupo de WhatsApp? Sí, claro. Me envían el mensaje. Todavía no lo he podido mirar más que entraba al grupo. A ver, rapidito, rapidito, rapidito a los que me hayan escrito. En estos minutos, vamos a mandarles el enlace para que... Ahí está. Lady. Vamos para Lady. Lady. Añadida al grupo. ¿Quién es ella? Mildred. ¿Quién más está por acá? Federico. Vamos para Federico. Federico. ¿Quién más tenemos por aquí? Ya. Nadie más. Nadie más. Nadie más. Y si alguien falta, escríbeme de nuevo para que aparezca arriba. La aplicación, el website se llama... Vamos a ponerlo aquí. rentapplication.net Dice que es una aplicación interactiva. Pero está inactivo el link. Ah, mira. Te da todo lo que necesita toda la aplicación. Crédito. Te da el crédito. Buenísimo. El criminal background. Señores, vayan a sus brokers y háblenle de esto. Estoy seguro que a su broker le va a fascinar esta forma de trabajar. Y va a crear un precedente muy interesante con ustedes porque... Fíjate, tú eres nuevo y tú le vas a decir a tu broker de un programa mejor que el que ellos tienen en el momento. Es decir, pero ¿dónde aprendiste tanto? Y tú le dices, en el curso de ventas. ¿Cómo sabes tanto? ¿Cómo haces también tus publicaciones en el web por el curso de ventas? Sí, para agregarlos al WhatsApp, con mucho gusto. Pero me tienen que escribir un mensaje por WhatsApp. Porque aquí esto del chat del webinar se desaparece. Termina la clase y se desaparece. Por eso, para meterlos al WhatsApp, claro que sí, con mucho gusto. Solo nada más necesito mensaje de texto por WhatsApp. Eso es todo lo que les pido. Manden un mensaje de texto por WhatsApp a ese número, al 954-444-0930. Entonces... Documentos. Ya están. Dice, llenar la aplicación de renta que te da tu compañía. Esta aplicación debe incluir todos los datos que se solicitan. Debe estar firmada por los aplicantes. Escanear o fotocopiar la aplicación y enviársela al cliente lo más pronto posible. La oferta. La oferta. La oferta. La oferta en un alquiler tradicional. Se llama contract to lease. La oferta. Es el contract to lease. Debe estar acompañado de un money order. Por el primer mes de renta. Si el mes es 2,500. Y tú te vas a Publix. A comprar los money orders. Vas a tener que comprar 5 money order. Porque allá máximo son de 500 cada uno. Hay otros lugares donde te los venden hasta de 1,000 dólares. Pero Publix, que es lo que uno tiene más cerca, solamente hace hasta 500. ¿Alguien sabe si esto ya subió? Yo hace rato que no compro money order. Más de un año, por lo menos. Y voy a aprovechar, mientras me responden, de agregar a estos compañeros al grupo de WhatsApp. Ahí vamos. Ahí está. Ya. Me pidieron 3. Sí. Y ya están. Todos los que me han pedido, ya los agregué. Ya para quedar con eso cubierto. Entonces, la oferta del contract to lease debe ir acompañada de money order. Por el monto de un mes de renta. Reporte policial. Todo esto se soluciona con rent application.net. Ahí hasta sale el historial del alquiler. Todos estos pasos se resuelven con lo que ya les he comentado. El servicio este de rent application.net. Plan flood. Plan flood. Plan. Real. Gracias por ver el video.